Este viernes 22 de julio se llevará a cabo Pan Pitnit en la ciudad. Esta actividad se realizará con el fin de apoyar e incentivar el comercio de los panaderos y reposteros del distrito. Es una gran oportunidad para darnos a conocer, porque en este proyecto que ha iniciado la alcaldía ya hace varios meses, hay muchas personas que no conocen todavía nuestros productos. No solamente los productos, sino la diversidad de productos que tenemos, sabores, colores, texturas. Entonces es una gran oportunidad para darnos a conocer. Y en medio de la economía tan complicada que estamos atravesando, es genial. Y de una u otra manera se vende, porque todos vendemos cuando asistimos a ese evento. En esta nueva versión, las familias barranqueñas podrán disfrutar de esta muestra gastronómica en la que pueden deleitar el paladar. Me parece muy buena la parte del Pan Pitnit, porque obviamente ayuda a incrementar las ventas, la parte económica de todas las panaderías. Y pues esa ayuda a que de pronto muchas personas económicamente estén mejor. Los invito a que se vinculen. Es una experiencia muy bonita, sobre todo que nos podemos conocer entre empresarios. Ayudarnos, porque hay muchas cosas que de pronto tiene el uno, que no tiene el otro. Y yo pienso que es una muy buena oportunidad para darnos a conocer y para implementar nuestros nuevos servicios. Yo los invito a que se conecten con ese nuevo proyecto. Es espectacular. La invitación es asistir a este viernes 22 de julio al Parque La Vida a partir de las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!